Y 130 hondureños deportados por Estados Unidos llegaron a su país elevando casi a 1,600 el total en lo que va del año 2021. El grupo fue enviado desde Alexandria, Virginia y es el primero en tres semanas. El Centro de Atención al Migrante Retornado de Tegucigalpa recibió a los recién llegados, entre los cuales había un menor de edad y dos personas con casos pendientes en la justicia internacional que fueron remitidos a la Interpol. Gracias por ver el video.